hola una soy eliz ordega y hoy vengo con esta camarita de aquí la cual es algo realmente interesante si estás metido pues el mundillo de la impresión 3d ya que podrás controlar tu impresora desde internet y además hacer unos estupendos timelapse así que si también quieres aprender cómo controlar tu persona 3d desde cualquier parte a través de internet mediante una aplicación que está disponible tanto para iphone como para android pues ya sabes que hasta el final de este vídeo ya que te voy a explicar cómo puedes hacer así que dicho esto pues dentro vídeo y antes de comenzar ya sabes que un comentario se agradece suscribiros si no lo estáis activa la campanita para que te lleguen mis notificaciones y seguimiento de mis redes sociales las cuales tantas en la descripción de este vídeo además os invito a que os descarguéis mis dos guías totalmente gratis donde os hablo de impresión 3d y arduino desde los enlaces que también encontrarás en la descripción de este mismo vídeo ahora sí que si vamos con esta camarita de aquí la cual me han cedido la gente de mintió y es una cámara llamada beagle y si os preguntáis que por qué se llama pues así es básicamente porque la cámara tiene forma de perrito de la raza beagle si la vemos de frente ahora bien si me preguntáis para qué sirve esta cámara deciros que es una especie de rasper y pay con un octoprint instalado de serie ya que esta cámara pues nos va a permitir controlar nuestra impresora y nuestra impresión desde internet estemos donde estemos para ello tan sólo tendremos que conectarla al wifi de nuestra vivienda y listo ya controlado me refiero a que aparte de poder ver en directo cómo va nuestra impresión también podremos mandar archivos gecko de calentar el fusor calentar la cama mover los ejes y lógicamente para la impresión en caso de que veamos que algo ha fallado vamos básicamente todo lo esencial que podemos hacer como ya he dicho porque una rasper y pay y otro print instalado que por cierto ya hable en vídeos anteriores de octoprint y cómo instalarlo en una rasper y pay y además de cómo hacer timelapse con nuestra impresora así que aquí arriba te dejo una etiqueta para que vayas a ver este vídeo lo bueno de esta cámara es que es totalmente plug and play por lo que tan solo tendremos que conectarla y a funcionar pero antes de nada vamos a ver qué es lo que trae el contenido de la caja perfecto pues esta es la caja de la cámara mintión y como estáis viendo pues aquí trae un cable que este cable lo vamos a utilizar para conectar la cámara a la impresora así que nada vamos a abrir la cajita que como estoy viendo pues la caja la verdad que está bastante chula aquí ya vemos el manual de instrucciones que la verdad que viene todo bastante bien detallado y muy claro aquí tenemos un cable usb que este va a ser el que va a dar corriente eléctrica a la cámara y el que va a digamos al transformador de corriente aquí tenemos la cámara beagle que como estáis viendo pues tiene forma de perro mirado desde delante por eso se llama beagle y aquí vemos el puerto usb que va al a la cámara y la tarjeta de memoria y aquí el puerto usb de corriente y luego aquí dentro de este compartimento pues tenemos como digo pues el atador de corriente y con el puerto usb todo este es el contenido de la caja que la verdad pues como ya estáis viendo pues la caja viene bastante bien con sus cables usb entonces voy a poner por aquí todo para que veáis lo que tiene el cable de que va desde la cámara a la impresora el cable de corriente para dar energía y listo que aquí tendríamos todo el contenido de la caja de melo uno de esta cámaras que es compatible con la mayoría de impresoras domésticas de mercado por ejemplo pues es compatible con las reality las artillería y brusa el ego y muchas más de hecho seguramente pues ahora mismo en pantalla estarás viendo pues todas las marcas y modelos de impresoras que son compatibles y como podrás comprobar pues prácticamente pues están todas las del mercado ahora primero que tenemos que hacer es conectar la cámara beagle al wifi de nuestra casa así que vamos a ello que para hacerlo tendremos que bajar una aplicación móvil la cual está disponible tanto para ellos como para android así que nada la descargamos y listo para que tenemos la aplicación descargada ya simplemente pues la abrimos ya estoy viendo aquí la aplicación mintión yo tengo una cámara agregada pero simplemente tenemos que darle aquí al más para agregar tenemos diferentes modos de agregar yo voy a usar el primero el que pone recomendado que simplemente es escanear código qr aquí damos a que si ya que tenemos la cámara conectada a la corriente aquí seleccionamos pues el wifi y la contraseña wifi de nuestra vivienda yo por supuesto voy a quitar la imagen para que no veáis mi contraseña y si me podáis hackear así que nada ya una vez que hemos metido la contraseña damos al siguiente anex para salir de este código qr que tendremos que escanear con la cámara hará un sonidito pues la cámara le damos a que si ya que ha hecho el sonido le damos a siguiente ya tardará un segundito y la cámara ya hablará y diciendo que ya se ha conectado al wifi de nuestra vivienda entonces como ya estáis viendo pues el proceso de conectar la cámara al wifi es bastante sencillo ahora simplemente tendríamos que pincharle aquí y como ya estáis viendo pues ya estamos viendo en directo lo que está mostrando la cámara así que nada ahora vamos a ver pues todos los menús que dispone esta aplicación perfecto y ya una vez que tenemos la aplicación abierta pues ya estáis viendo que en la primera pantalla pues ya tenemos aquí para conectar la impresora que ya tenemos conectada por saberlo de disco net sale lo de print off porque no estábamos imprimiendo aquí en esta pestaña de aquí podemos modificar la temperatura de hecho voy a poner temperatura de 200 grados antes de nada voy a encender la impresora para que pueda calentar tanto el fusor como la cama caliente así que nadie está encendida y vamos a poner que la cama se ponga a 50 grados así que ahora aquí está gráfica pues empezará a subir aquí en esta pestañita pues podemos mover los diferentes ejes podemos hacer home como ya estáis viendo pues en la imagen de arriba la impresora está haciendo home tanto en x e y como en z además podemos moverlos los ejes e indiente independientemente como estáis viendo voy a centrar el fusor pues al medio además podemos excluir y retraer el filamento además podemos encender el ventilador en esta pestaña aquí podemos imprimir los archivos en esta otra podemos ver los timelapse y en esta pestaña podemos ver pues toda la configuración de la aplicación podemos ver la configuración de wifi configuración de de la cámara configuración de la hora el firmware la verdad es como estoy viendo pues la aplicación también está realmente chula realmente es realmente útil y además que el diseño pues está también bastante logrado aquí podemos ver la versión que tiene que ahora mismo es la 1.1.5 y esta persona de aquí pues podemos ver la ip que tiene actualmente nuestra cámara que es la 192.168.1 punto 26 así como estoy viendo ya la gráfica pues ya la temperatura del fusor ha subido a los 200 grados y la temperatura de la cama a los 50 que es lo que le hemos marcado pues aquí directamente en la aplicación así como estoy viendo pues la aplicación está realmente chula una vez que tenemos ya la cámara conectada al wifi pues de la propia aplicación de móvil podremos ver la ip que le ha asignado por nuestro router a la cámara esta ip la podremos usar pues para poder acceder al sistema de control desde cualquier ordenador conectado a la misma red a través del navegador web en mi caso el router por el asignado la ip 192 punto 168 punto 1 punto 26 así que nada vamos a poner esta ip en el navegador y vamos a ver todo lo que podemos hacer respecto a que tenemos la ip de nuestra cámara beagle pues simplemente vamos a poner aquí el navegador que en mi caso en la 192 punto 168 punto 1 punto 26 por defecto usuario es admin y contraseña también es admin vale así que nada damos a intro y como estáis viendo pues ya estamos viendo la interfaz de la cámara beagle que recordar que es muy parecido pues al sistema de octoprim y como ya os he dicho pues os he dejado por aquí arriba una etiqueta para que vayáis a ver el vídeo así que nada como estáis viendo pues aquí tenemos diferentes opciones de hecho aquí podemos dar la primera opción de de conet que es para conectar pues la cámara a la impresora porque simplemente tenemos activa simplemente la cámara ves ya sale como disco net por lo que ya significa que estamos conectados a la cámara y desde aquí ya podemos pues modificar bastantes cosas podemos ver el estado podemos mover los motores como estáis viendo pues mira yo estoy moviendo aquí y aquí arriba se está moviendo el el cursor también voy a echar la cama hacia atrás y como estáis viendo pues se mueve hacia atrás podemos hacer también directamente home que como ya estáis viendo pues le damos aquí al botón de la casita y nos va a hacer home también podemos activar pues el ventilador que seguramente ahora mismo no estáis escuchando o a lo mejor si no sé lo dudo pero aquí ahora mismo se está activando el ventilador de capa y al mismo aquí está desactivado también podemos hacer home en x e y como estáis viendo pues va a hacer la impresora app home aquí en esta pestaña de aquí pues podemos modificar la temperatura ahora mismo está la una temperatura de más o menos los 22 grados que es a lo que está la habitación pero aquí podemos pero aquí abajo podemos poner por ejemplo que el hot en ponerlo a 200 y la cama vamos a ponerla a 50 y como ya estáis viendo pues ya está empezando a subir la temperatura esta es nuestra temperatura deseada y esta va a ser por la temperatura que va a ir obteniendo pues tanto el fusor como la cama caliente y luego de esta pestaña de aquí pues podemos tanto subir archivo que sería en este botón como imprimir archivos gecko de que ya tenemos introducidos en la tarjeta sd de la cámara big por aquí por la izquierda tenemos la pestaña de dashboard que la que tenemos activa la pestaña de time lance que son los time lapse que vamos a tener que la pestaña de time lapse que va a ser pues donde van a estar todos los time lapse que hemos creado con la cámara tenemos también una visión en 2d visión de 3d del archivo que estamos imprimiendo la lectura del archivo gecko de y aquí tenemos pues una serie de configuraciones que podemos modificar el lenguaje la configuración de los time lapse como estáis viendo pues podemos modificar pues tanto el modo como el codec y los fps las coordenadas la verdad que tenemos un montón de modificaciones en podemos modificar el baud rate del puerto de la impresora también podemos seleccionar la impresora también podemos modificar el osd para que nos aparezca el tiempo de digamos actual tenemos también modo nocturno modo de noche y modo normal también porque si apagamos las luces pues la cámara va a seguir digamos pudiéndose ver aquí podemos modificar la contraseña de acceso a la aplicación bigel para actualizar el firmware que actualmente pues tengo la versión 1.1.5 la verdad que se utiliza automáticamente simplemente darle un botón y lo va a hacer ella sola y luego tenemos por aquí pues como ya he dicho pues configuración de la cámara pues el nombre el modelo la mac la ip las dns y demás historias así que a esta sería digamos pues el menú digamos la versión web de la cámara bigel que como estoy viendo pues una especie de octoprint pero bastante simplificado pero que está realmente chulo visual está muy bien así que nada una cosa que hay que aclarar es que si nos conectamos a la cámara a través de la aplicación móvil lo podemos hacer desde cualquier parte independientemente de la red en la que estemos vamos que básicamente no hace falta que estemos conectados a la misma red wifi que esté la cámara por ejemplo yo tengo aquí la cámara en la habitación y desde el trabajo me puedo conectar a la aplicación móvil y tengo acceso total en cambio si lo hacemos mediante la ip mediante el navegador sólo podemos hacerlo desde la misma red wifi que estemos conectados además si todo esto fuera poco pues con la cámara bigel también podemos hacer unos estupendos time lag de nuestras impresiones de hecho os voy a dejar por aquí unos para que puedas verlos esta funcionalidad viene por defecto en cámara y se activa de forma automática cada vez que le demos a imprimir que por cierto de esta opción pues se puede activar sin problema algo también decir que la cámara viene con una tarjeta de memoria de 32 gb para poder almacenar por los archivos punto g code y obviamente los archivos de vídeo de los time lags ahora bien cuando cuesta la cámara bigel pues el precio a día de hoy está entre los 70 y los 80 euros de hecho podremos comprarla desde la página oficial y utilizar el código descuento que aparecerá en pantalla para obtener 5 euros de descuento en la compra también la podéis comprar en amazon y utilizar el código descuento que también aparecerá en pantalla para así obtener también otros 5 euros de descuento así que de verdad si os queréis hacer con esta estupenda cámara bigel de la marca mintión pues os dejo los enlaces de compra en la descripción del vídeo con sus respectivos códigos de descuento ahora bien cuál es mi opinión sobre esta cámara pues la verdad es que me ha parecido una idea genial ya que por el simple hecho de poder controlar tu impresora y tú y tus impresiones desde cualquier parte a través del móvil pues es algo que a más de uno le va a servir y le va a venir genial y si a esto le sumamos el poder hacer los timeline pues mucho mejor aún y además es que el precio lo veo bastante ajustado es verdad que si queremos algo más completo o algo que podamos instalar pues más complementos y blue jeans pues se nos va a quedar un poquito corto tendremos que ir a por una raspberry pero también hay que tener en cuenta que el precio de la raspberry a día de hoy está por las nubes y la raspberry pues habría que sumar el cargador la tarjeta de memoria la caja y sobre todo pues una webcam así como digo la cámara bigel a día de hoy sería la mejor opción que tienes de control remoto de tu impresora 3d entonces a ti que te ha parecido pues déjame tu opinión en los comentarios de este vídeo y nada ya sabes que un like un comentario se agradece suscribiros si no no estáis activa la campanita para que lleguen mis notificaciones y seguirme en todas mis redes sociales las cuales están en la descripción de este vídeo además os invito a que os descarguéis mis dos guías totalmente gratis donde os hablo de impresión desde y arduino desde los enlaces que también encontrarás en la descripción de este mismo así que nada de verdad nos vemos el próximo vídeo un saludito bye bye hasta luego